¡Suscríbete al canal! O sea, el hecho de que produzca cervezas de manera independiente y que seas tú en tu taller, probando... ¿Qué chingados lleva la cerveza, güey? Malta. Probando malta y acá, y a ver el añejado y el tostado y eso. Señor, consígase un trabajo, ¿no? Eso es lo que hace una cerveza artesanal, una cerveza artesanal, y la verdad yo no la soporto. Saben a... Siempre saben como a pimienta, ¿no? Sí, saben raro, saben amargas. Y me choca cuando vas a un lugar y se emociona muy la persona que tiene la cerveza artesanal, de que... No tenemos cervezas, pero le podemos ofrecer la de la casa, que se llama... No, gracias, qué asco. Tigre rudo. ¿Tenemos la tigre rudo? Defiendo la artesanal solo porque tiene más alcohol y te empeda más rápido. Bueno, también cuesta tres veces más. Es un forloco elegante, ¿no? Siento que el que hace sus chelas artesanales es el alcohólico más aburrido. Sí. Lo dijimos cuando grabamos el Wine One Extravaganza con Fran Evia, que decíamos como... Sí, estuvo muy agradable la tarde y qué chido estar mamando vino de un barril. Porque a veces es como el gimmick. Lo que llama la atención es que hay como... Barriles. Un señor simpático que va por todo el lugar robándose vino de los barriles y dándotelo y diciéndote... ¡Ay, estoy abriendo un barril! ¡Soy muy pilluelo! Y la verdad es estar chupando compasas extra. O sea, es como... ¡Ay, ya siéntense en la mesa y tomen un chingo de vino, güey! ¡No, no, dame la suerte en botella ya, güey! Y gratis, y gratis, ¿no? Y Fran y yo estuvimos de acuerdo en que sería más divertido ir a una fábrica de chelas. Y ahora es momento de que cada quien prepare la famosa michelada. ¡Ah! ¿Qué? ¿El vino arriba o abajo? ¿Yo digo el vino? El vino, la verdad. El vino... Tengo 25, no tengo 80, güey, la verdad. Ah, yo soy vino. Ah. El vino. Y cuando tu amigo se pone borracho en vino y llega con su boquita morada a metearte. Ah, ya, ya. El azulito de los adultos, ¿no? Sí, sí, sí. Susiquitos, sí. Todos secos, güey. Todos... Como lo tenía que contaste. Te viste bien ñoña, tuviste reunión de disfraces en tu casa de tus papás. Y lo platicaste y no la documentaste. No lo enseñé. ¿Qué había abajo? Eh... Eh... Que tomó flores de bach, mi mamá hace muchas veces en la casa. Ah, no es algo con lo que creciste, pues. Eh, un poco, sí, la verdad, sí. En la casa siempre hubo fiestas. Y, este... Pero ahorita más. Entonces, pero ahora... Hablaba con mi primo que ahora pistean mis tíos y mis papás. Antes no. Antes no. Antes eran unos señores ahí de piña colada y se alocaban. Se alocaban con su piña colada. Ando bien acelerado de azúcar. Sí. Y en Cuautla, güey. Era cuando íbamos a Cuautla. ¿Sabes qué? Te acepto otro café. Exacto. Ando alocado. Está bien, Lulu, lo acepto. Sírveme más plan. Sí, exacto. Y, este... Pues, bueno, ahora toman sus fiestas. Invitaron a sus amigos. Vieron el fin del mundo y dijeron... Vamos a chuparlo. Ya vimos que nuestros hijos no se van a morir. Exacto. Se pueden cuidar solos. Ya cogemos una vez a la semana. Órale, ya. Eso es bien cierto, güey. Cuando tus jefes están bien rucos y siguen casados, ya nomás cogen pedos, ¿no? Me preocupa porque ahora toman más, güey. Andan bien activos. Andan bien activos. Qué raro. Nunca cerraban la puerta hace años, güey. Cuando a las noches de piña colada, ¿no? Ay, güey, muy loco. Entonces andaban... Tu mamá dijo, voy a hacer un jalo, güey. Pico unas salchichitas en forma de dedo. Hizo tinga. Déjale, le hago la uña. Déjale, le hago la uña. Le doy una uñita de mayonesa. Con una papa. Con una papa. Y su catsup, para que piensen que está sacrando. Su catsup. Los deditos y coditos con piña. Esos son sesitos de zombie. Sesitos de zombie. Y ahí tenían su Halloween de señores, ¿no? Y de comer hicieron tostadas. No, muy señor, la verdad. Muy señor. Que cada quien traga un guisado. Exacto. Yo llevo la tinga porque me queda buenísima. Sí, te queda buenísima. La tinga de mi mamá sabe a culo, la verdad. Mucha cebolla. Mucha cebolla. No sé si lo vaya a ver, pero lo sabe. O sea, siempre le dicen que más... ¿Sabes cómo? No. A ti, 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 no hay problema. La de mi mamá, cuando la hacía, porque se retiró de la cocina, como si fuera futbolista. Cuando la hacía, le decíamos, no sabe a tinga, pero sabe buena. O sea, es otra mierda esto, pero está bueno. O sea, el pedo de la tinga... Pero lo que me llama la atención es que un día probaste culo y dijiste... Tal vez la tinga estaba muy mala. Tal vez la tinga estaba muy mala, o ese culo estaba rico. Qué buen culo, qué mala tinga. Ahí en punto medio. Como la caricatura, la de Chepsito, ¿cómo se llama? La de Ratatouille que el güey come el... Que muerde a los dos. Que se va a su casa. Ah, se va a la infancia. Sí, la carne un día. Dios mío. Regresando de la escuela. Esta tinga sabe a culo, mamá. Un tío va a probar culo para corroborarlo, güey. Pero bien mala su tinga, entonces había ahí tostadas. Había tostadas, había tostadas de rajas. Le faltaba sal a las rajas. La peor comensal, güey. Yo sé por qué no bajaste, güey. ¿Qué más había? Y había un chicharrón, güey. No mames, güey. El chicharrón más vergas del mundo. En salsa verde. No, no, no. Chicharrón, chicharrón como de guisado, güey. No de salsa verde. Ajá. De ese. Está travies y ya. Y ya. Tampoco se esforzaron tanto. Y platícame de los disfraces, por favor. Y los disfraces. La verdad, pinches viejos huevones. No se funcionan mucho. Mi papá me dio mucha ternura porque nada, se puso blanco acá. Una cicatriz como de Harry Potter bien rara aquí. Y aquí unas ojeras. Y ya. Y todavía bajé. Y me dice, mira. Uy, uy. Ese es mía, papá. Ay, cabrón, cabrón. Mi mamá hizo tinga otra vez. Voy a subir. Sí. Sí. Había. Bueno, mi mamá tiene una amiga que se llama Angie y tiene el cabello aquí cortado. Angie, ¿no? Tiene el cabello acá cortado. Como dice el profe Alex Díaz, es la tía David Bowie, ¿no? Sí. De que todos tienen una tía David Bowie. Si tú no tienes una, es tu mamá. Sí. Y yo le hice el tweet y dije, verga, la mía es mi mamá. Güey, mi mamá tiene el pelo de David Bowie, güey. Sí, güey. La mariana de Aztec la tía David Bowie. Ya verita. Wow, entonces Angie es mi... Pues es muy amiga, le diremos tía David Bowie. De cariño. Mi tía David Bowie, sí, la verdad. Y como que, o sea, se puso una peluca gris acá, entonces venía de bruja. Y la verdad era raro pues verla allá con pelo largo hasta el culo, güey. Y ahí comiendo bien casual chicharrón, güey. Chicharrón. En Halloween. Sí, en Halloween. Joliendo la tinga, sí. Exacto. ¿Culo? ¿Alguien quiere tinga? No. No. Sí, güey. ¿Y qué otros disfraz había? ¿Qué otros disfraz había? Pues muy, digo, muy huevones. También, mi mamá namá se despeinó y se puso ojeras. O sea, un domingo cualquiera. Se puso su short. Se puso su short. Su short. El short roto y ya. Sus crocs. Los crocs piratas que rechinan, güey. Que te apestan a pasar bien recio, ¿no? Es que decías que eso está bien chistoso. Digo, ya pasó. Ya pasó. Como a finales de octubre, principios de noviembre. Es muy chistoso lo señalar, Carla, que te encontraste en TikTok, ¿no? Que por eso empezaste a pensar en ese tema. Encontré como que en TikTok un video de una cena un martes bien casual. Y una morra vestida de pitufo. Al lado un calamardo guapo, güey. Al lado hay un choki, güey. O sea, hay uno de un choki perreando. Qué vergas con choki, güey. Y está un abuelito que como que les dio hueva a disfrazarlo. Y nomás le pusieron una peluca azul, güey. Tienes como encontrarlo. Ah, el de... Ah, sí. Si alguien me pasa, me dice, lo podemos encontrar aquí. Es que está bien mierda, güey, güey. No se muere quien se va. Solo se muere el que se olvida. En la noche. ¿Y a Pialena qué? Es sábado. Guau, qué buen sentido del humor hay en TikTok. Sí, güey. Es que nadie me cree. Solo necesitas encontrar tu algoritmo y te la vas a pasar bien, güey. Pero bueno. Deja, busco al señor. Viene este periodista de antes, ¿no? Hablando de eso, estás teniendo mucho éxito. Entre los chavos de TikTok. En el TikTok. En el TikTok. Hace poco fueron los Elliot Awards. Que estábamos ahí. Bueno, lo mostramos y ahorita lo platicamos. El de los Elliot, del empresario chiquito, güey. ¿Por qué está vestido? Está neteando vestido Jack Sparrow, güey. Sí. Y es en el punto de Carla que no te pueden tomar en serio. No. No puedes tomar en serio en Halloween. O sea, es muy divertido que de repente ves al Joker formado en el Oxxo, güey. Se ve muy chistoso, güey. Lo ves súper serio en güey así deshoyado, güey. Armándola de pedo aparte porque no venden alcohol. Porque no hay servicio para pagar con tarjeta, ¿no? Deberían haber otra caja. No, la verdad es una mamada acá de carcelero, güey. No, la verdad es una mamada, güey. Yo una vez estuve en una fiesta en un Halloween. Donde se perdió un celular. Quien ayudó a buscar el celular toda la noche fue Pinocho, güey. Está bellísima. ¿Y lo guiaste al vato? Así, serio, como la chica. ¿Ha visto? Perdón, es que a esta chava se le perdió su celular. La verdad. No, yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Ah, no le creció la nariz. Le creó a Pinocho, güey. Me pueden seguir ayudando con la búsqueda. Era el más confiable. Sí. Era el más confiable. Era el más real, güey. Sí, sí. Tener al Pinocho ayudándote, güey. Estaba bien loco el Pinocho. Un compa que llegaron vestidos como de narco y de policía corrupto. Los dos llegaron así como... Y así bien fargoles entraban a la fiesta el Deme y el Chespi. Y el policía corrupto... ¡Guau, el Deme y el Chespi! Grandes nombres. El Deme y el Chespi. Y el Deme hasta traía como que billetes falsos saliendo de sus cuáles. Y el Chespi... El Chespi iba más como buchón, ¿no? A ver si encuentro una foto para que la ponga. Iba más como buchón. Y así entraron a la fiesta. ¡Ay, no mames! ¡Qué buena outfit de venir juntos! ¡La chingada! De repente... Está ya hasta el culo Chespi y dicen... ¡Ah, no! De repente... Chespi... Se va. Ok. Y dice... Voy a meterme al coche. Ya estoy out. Y entonces... Deme un... Poco tiempo después dice... Yo también ya me voy. Con permiso. Y se van con otro amigo que llegó con ellos. Y... Yo me quedo como una hora más en la fiesta. ¡Ay! El Halodwin. Estoy en la universidad. O sea, estoy trabajando en la universidad. Todavía sonaba Candy de plan B, ¿no? Aunque sea fancy. De ganas. I want... No, my dream is to fly. About a rainbow. So high. Todas las canciones de electrónica eran como... Un güey esperanzando algo. Infinity. Infinity. Dream so far. Music. Echoes. Y suena un saxofón. Ay, el 2009, ¿qué onda? Sí. Divertidísimo, ¿no? Divertidísimo. Entonces... Me quedo como una hora y media más en la fiesta. Ajá. Y en eso salgo de la fiesta. Y es cuando veo a Deme. Ya no había alcohol en su cuerpo. Golpeando. Golpeando la ventana de un coche. Así. ¡Hurga! ¡Hurga, carajo! Y es una persona muy neurótica este güey. Entonces esto lo... Ya llevaba una... O sea, después de una hora y media que salí, me acerco al coche y... Ajá, yo caí y dije... And here's the time to freak me. Salió con Pinocho, ¿no? Salió con Pinocho y el celular. ¡Exacto! ¡Jajaja! De esos que se disfrazan de cosas, ¿no? De irónico. Me puse una corbata y el pelo chueco. Como la familia de Carla, pues, donde la tingas a la culo. Entonces... Y ya entonces, para cuando salgo, Chespy está despertando. Chespy se había encerrado en el coche y se había dormido. Y no se... La hora y media que yo estuve de fiesta, estos güeyes estuvieron golpeando. ¡El policía corrupto! Entonces llego, güey. Me acerco a la escena y yo... ¿Qué pasa? Y deme. Verga, güey. Es idiota, güey. Lleva una hora y media a dormir. Y al lado de él, un güey me disfrazó. Ya me acordé, güey. De Charlie Sheen, güey. Estaba tan comprometido con su disfraz que todo el tiempo trajo una chela que no se tomó. ¿Sabes? Es que Charlie Sheen en Two and a Half Men... Entonces estaba así con sus shorts. Y el güey... Ese güey no tenía problema. Sin superar. Sin superar. Y el otro era así. Por fin, por fin abres la puerta. Y me va el otro al judicial despertándose así. Un policía corrupto con billetes así, todo alterado. Que no te pueden tomar en serio. Son buenas escenas, güey. Son muy buenas escenas. Finales de octubre, principios de noviembre. Güey, ¿qué dices? Güey, te hubieras salido mejor conmigo de la fiesta, güey. ¿No? ¿Te hubieras entrado a bailar? Pusieron Infinity, güey. Yo me hubiera regresado, por eso güey se quería ir. Yo creo que no esperó estar tocando un vidrio hora y media. Sí, pero ya que pasaba el tiempo decía, no, ya llevo 20 minutos aquí, no puedo rendir ahorita. Un ratito, ya ahorita va a despertar. Sí, pero güey, vamos a darle otra media hora para ver si ya bajó su nivel y ya llegamos y le pegamos en la ventana, güey. Sí, es que cuando un pedo duerme, güey, la verdad es imposible despertar a veces. A mí una vez me dijeron que cuando un güey en estado de verdad se queda dormido, es como el inicio de una congestión alcohólica. Por eso te quedas dormido. ¿El ajá? El ajá. Bueno, lo leí en un lugar o alguien me dijo. No sé. Probablemente pudiste haber sido tú también, ¿no? Probablemente me lo inventé. Me lo dijo Pinocho un día. Esa misma fiesta. Acabas una vez en, creo que estamos en Tijuana y me tomé mi medicamento para dormir. Me fui a lavar los dientes. Me acosté y por idiota me tomé el medicamento para dormir otra vez. Entonces en ese momento desde que dormido le llamé a Rodrigo a su cuarto y dije, Rodrigo, me acabo de tomar dos veces el medicamento para dormir y no es como que tengamos muchas horas de sueño de aquí a que tenga que salir el vuelo. Así que no garantizo nada. Entra por mí. Entra por mí. Entra por mí si es necesario. Y tal cual. O sea, yo puse mi alarma y todo. Nada. Nada. Y en eso. Y dices que como bebito, ¿no? Como en automático hizo todo. No, pero decías que te decía, no. O sea, cuando me fue a despertar, cuando me fue a despertar, que, güey, ya no estoy oscuro y le decía, no, no. Qué lindo. Estoy chiquito. Y esa vez también fui y levanté a Lalo. Ya lo tenés adormido. Y ya que alguien dijo, cabrón, vamos a perder el vuelo. Son tres vuelos con el de Lalo. Y yo, no, 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 nadie va a poner vuelos. No. Mira, güey. Y, o sea, ¿a qué hora despertaste o cuánto volviste a dormir en el avión? ¿Qué pedo? Volví a dormir en el avión. Es que nos dormimos como a las ocho de la mañana y salíamos, ponle tú, como a las doce. A la, no. Entonces era dormir tres horas. Sí, no. Pero no, o sea, me vi muy tonto. O sea, estaba noqueado. O sea, esa parte que toma el mecamento es suficiente para dormir bien. Y tomarla dos veces es como... Claro, güey. Sí, es como una dosis. Ajá, es una dosis. ¿Así se murió Whitney Houston, güey? No, pégate. Cállate la boca. Whitney Houston. Fuimos a los Elliot Awards. Uy, fuimos a los Elliot Awards. La neta, shout out a los Elliot Awards. Sí. Porque nos llevamos, nuestro plan original era escaparnos. Era traicionar a nuestros amigos. Para ir a ver a Nathanael Khan, la verdad. Yo estaba bien armado. Hasta la reclamación. Es traicionero, güey. Sí, llegó un momento en donde no los vi. Dije, ya no. La neta, ya nos íbamos. Exacto. Cuando no nos viste. Y por un error, ya no pudimos. Sí. Le llamamos al compa que nos había invitado. Y nos dijo, Nathanael ya lleva como 40 minutos en el escenario. Dije, meh. Y luego ya no vi el mensaje que mandó después que decía, soy un idiota, todavía no se sube. O sea. Todavía otra persona. Pero yo tenía un mejor plan, güey. La verdad, Luceo Tebor subió un buenísimo. La neta, fuimos a Querétaro y arriba Nathanael Kano. Pero yo pensé que era muy fan. Y solo me sabía tres. Chica, te tienes que poner las vidas. Empezó a tocar Nathanael y yo, ah, esa no me la sé. A ver cuál sigue. Déjale tarareo, déjale tarareo. Esa no estaba en el demo de cuatro canciones que llevo escuchando yo, güey. Esa no estaba en This Is Nathanael. Esa no sale en Tik Tok, güey. Porque no estaba, güey. Bueno, la neta, la pasamos increíble. Increíble. Para que no lo sepas son estos premios que premian a internet. Y vimos un internet nuevo. Premian a internet en los Elliot, ¿no? Sí, es premiar gente de internet, ¿no? Internet, ok. Y lo hace una revista. Ah, qué es eso. Lo cual es como muy interesante. La revista Elliot, ¿no la has leído? Ah, sí. Sí, güey. ¿Sí? Yo cada que me llega... Ahí. Le doy su actualizada. Ay, mira. A ver. A ver. No, mira. A ver en qué anda ahora. A ver en qué anda ahora Lily Pons. ¿Qué dicen los polinesios? Ajá, los polinesios. ¿De qué color se pintaron el pelo ahora? A ver qué. O sea, un test de qué minión eres, ¿no? A ver qué minión soy. Vamos a ver qué dice Paco de Miguel. Yo ya hice un pastel de manzana para su bebé. Mira qué interesante. Un número que no me pierdo. Pero estuvo muy entretenido que nos pusimos a janguear por ahí y descubrimos como que toda una zona... Uy, un mundo, güey. De tiktokers que ya me decían señor. O sea, ya era de... Señor, ¿qué hace aquí? Porque salimos a dar la putivuelta, ¿no? O sea, estábamos en nuestra mesa. Estaba todo muy divertido. Siempre se interesa de la putivuelta porque conoces gente de la putivuelta, te encuentras amigos, saludos, banda. Y en cierto punto también ese evento está para eso, ¿no? Sí, para que sacas contactos, a los amiguitos. Claro. No falta el idiota que no estaba implícito en tu putivuelta y te está estorbando. Entonces, como que... ¿Sabes? ¿Cómo? Ajá, no sé. Estás haciendo tu putivuelta y está Santa Fe Clan atrás. Pero adelante está un imbécil que te dice cosas. ¿Qué onda? ¿Qué han hecho, eh? Todo padre. Me da gusto. Y entonces como que dices... Ay, estás interfiriendo entre mi llegada. Mi diversión, güey. O sea, te estás interponiendo, bro. Y aparte que ya te vieron, ¿no? Como que dices... Ahí voy, ahí voy, Santa Fe Clan. Ahí voy, Santa Fe Clan. Ahí voy, ahí voy, Santa Fe Clan. Ay, aguántame. Ahí voy. Es que sí le decimos porque somos compas. No, o sea, no como que seamos compas, pero sí le quiero ir a fanear un rato. Yo soy ese güey para Santa Fe Clan. Ay, no, ahí viene Farri. Otra vez. Otra vez este chico. Otra vez me va a decir que qué bien toco el acordeón. Y de repente no. Qué bien toco el acordeón, Santa Fe Clan. Sí. Y de repente nos metimos a una zona. La zona tiktoker le llamaría yo. Pegado a la barra, muy preocupante, por cierto. Pegado a la barra. De repente íbamos así caminando y se acercan unos moros y... ¡Vamos a tomarnos todos un shot! Y yo, ¿dónde están sus papás? Antes que nada. Rápido, ¿dónde están sus papás? Antes que nada. O al menos el talón. Güey, yo no escuché que decían que el escorpión era como Raúl Velasco de ellos. Sí, ahí está el señor Raúl. Ahí está el señor Montiel. Que salgas para que te ganes un montiel. ¿Cómo estás? Párate tu patadita. Te acercas a saludarlo y ves cómo se paga y le hace... Muchas felicidades. Te está yendo muy bien. Ya te vi en el TikTok. En el TikTok. ¡Quítese la máscara antes de hablarme! No, estuve ahí y como siempre está trabajando. Es admirable como Alex Montiel siempre está trabajando. Hasta en los Elliot estaba trabajando. Presentó un premio y mientras estaba presentado el premio, lo estaba grabando. Oye, y o sea... Sí, sí es el escorpión. Es que lo dicen que manda dobles, ¿no? Manda al Jerry. ¡Chana, ¿cómo estás? Imagínate al Jerry. Dicen que ya está ahí. Dicen que ya está ahí. ¡Ay, guau! ¡Ay, escorpión, güey! ¡Chana, ¿cómo estás? ¡Qué doña! Pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y está el ampiño, ¿no? Porque supongo que ya está el ampiño un poquito del pecho. Sí, no se lo rasura el Jerry. Ah, pero llegamos a la zona TikTok. Llegamos a la zona TikTok. No, mames. O sea, yo no abro TikTok, pero tú sí conocías a algunos. Yo no, no. La verdad, no. Como que todos se conocían de TikTok, ¿no? Como que, güey, yo te he visto. Carla, una celebrada ahí. Eso sí es que mencionarlo todos frenaban a Carla para decirle... ¡Uy, soy tu padre! Y me voltean a ver como si yo fuera a su guarura. Es mi tío, traje. Y atrás, anda, ¿cómo van los chavos? Es que yo quiero decir algo, la neta. Solo hagan su algoritmo y TikTok va a estar bien. No se nieguen. Qué buenos TikToks te mando. Sí, de repente, sí. A esos que me compartiste ahorita que abrieron el tema de Halloween. Está bueno. Entonces, bueno, nada más era una acá. Denle, échense. Hagan su algoritmo. Y ya. Ok, ok. A toda la tropa, dile algo a la tropa. A todos, eh... Órale, como... Sí, no saben qué hacer en la madrugada. Como pata de albañil, dice, ¿no? Órale. Como codo. Dice que le pongas cremita. Entramos a la zona... Cero. Entramos a la zona tiktoker. Había unos morros, literal. No mames los morros. El manager, el niño manager. Qué rosa, güey. O sea, yo me sentí mal conmigo mismo. Como que hubo una parte de mí que decía, no entiendo nada de lo que está pasando. Claro. Todo esto me está sorprendiendo mucho. Pero qué chido que se estén poniendo las pilas a esa edad. No sé si esto sea bueno o contraproducente en un futuro. Vamos a observar el experimento. No pudo generar una hipótesis en este momento sobre la cual puedo decirte... En este instante. Qué cool que vaya a pasar esto o qué mal que esté pasando esto. Yo tengo mi teoría... O la mezcla de dos cosas. ¿Cuál es tu teoría? Tengo mi teoría de que... pocos sobrevivirán. Como Vine. Y, o sea, la neta. Creo que es un Vine nuevo, güey. O sea, que ya duró un minuto. Pocos sobrevivirán. Y es porque harán más cosas aparte de eso. Pero generacionalmente, ¿cómo crees que afecte en su mayoría a los que lograron o no lograron... Muy hackeador. Ese éxito a tan corta edad. Porque eran... Se van a hackear. Voy a sonar ya así como el doctor Lamoglia, ¿no? Estamos hablando de chicos muy chicos. No, claro, sí, güey. Y de repente así como... No, es que yo ya hice una campaña con Vicky. Yo ya hice una campaña... Y yo decía, guau. ¿Cuántos años tienes? 16. Y decía, yo todavía estaba jugando FIFA, güey. Sí, claro. Y el morro, ¿quieres tachas? Y yo, what? No, no. Pero a mí uno que incluso tenía traje, güey. Que le diga rodillo. ¡Uy, el mini-manager! ¡El mini-manager! Ya, no, está mini-manager, güey. Nos contó que tenía 25... ¡Manejo a 25 talentos! ¡Manejo a 25 talentos! ¿Cuántos años crees que tenga? Y yo, 16. Te ves todo mocoso. ¡Oh, jórale! Ese es el primero que le ha tirado a mi edad. Siempre piensa que soy más grande. Y yo, no, no. Y aparte, era muy tierno porque... Le quedaba grande el traje. Le quedaba enorme el traje. Era como de su papá. Y aparte traía la combinación básica de azul con amarillo. Pero azul rey, azul rey. Jodito, ventas. Se vestía como el de The Big Short. El personaje que hace... Ahorita te digo. The Big Short. A ver. Como se viste Steve Carell en The Big Short, si o no era este güey totalmente. Y el personaje es igual. O sea, era así. Así. Y ya estaba estresado a su edad. Hasta tenía sus sombreritas alidas, güey. Así. Como que un sombrero. Ay, qué lindo. Mini manager. Si yo no, eres el niño manager. Te quiero mucho. Eres el niño manager. Ahí estoy ya. Entonces... El cabrón le... Pero... Muy mini manager, pero el cabrón le cerra campañas a 25 niños de su edad. Como que el jefe de grupo... Yo le cierro sus campañas, niño. Se conocieron en el Montessori, ¿no? Y yo todo señor. Me sentía como cuando Letterman... ¿Ya viste el programa de Letterman que tiene Netflix? Que ya está grande Letterman que ya tiene su barba así desde que... Pero no entiendo. ¿Cómo hacen esto? Así me sentía yo. Yo estaba que... Ah, pero... ¿Estás estudiando? Está raro. Y estabas... Sí, ¿verdad? Estoy... Estoy yendo a la escuela. Estoy trabajando en mi propia empresa. Y además trabajo en una empresa como empleado para aprender. El señorcito manager. Muy bien. Y ya nos vimos de ahí. Tenía más talentos que la agencia en la que trabajaba, güey. Nos vimos de ahí y nos estábamos caminando y le digo a Carla... Güey, hay un influencer todavía más chiquito que los que acabamos de ver, güey. Sí. Y entonces... No se me olvida la mirada de Carla como le hace así. Porque es una chica que es una caricatura en movimiento, güey. Entonces me empieza a hacer así, Carla. ¿Dónde? Empieza como a buscar y le digo... Está tan chiquito que no está en tu periferia visual. Agacha la vista y nomás me conviene así. ¡Pero, güey! Había un niño influencer, güey. No, mames. Había un niño influencer. Estaba con sus papás. No estoy criticando, pero tenía una cadena. Una cadena. No, mames. Ni siquiera un pitbull lo he visto con una cadena de ese grosor. No, mames. Esa cadena era cara. Esa cadena Nathanael Canos la tenía, ¿sabes? Cadena del Nathanael Canos. Es que... ¡Guau! O sea, ese niño así... No, guau. ¿Por qué tenés que ir al fisioterapeuta desde los 12 años? No, pues es que se la pasaba. Es que le mama el oro, güey. La verdad. Es que le mama el oro. Se quitó la playera, güey. Te quitó sus cuadritos. Sí, güey. Está muy loco ahora el mundo de internet con niños influencers. Sí, te digo que uno llegó y me pidió una foto y me metió como en la chamarra un papel y yo me quedaba todo chido, ¿no? Y en eso lo vi y era un QR, lo escaneé y era un video del niño diciendo, ¡Ayuda! Ya no. Sálvame. Ya no quiero estar en ese crew. Me obligan a hacer... Este QR desaparece en dos minutos. Este QR desaparece en dos minutos. Necesitas ayudarme y voy a estar en la zona G3 del estacionamiento. Solo hay cinco minutos o no hay vueltas esperándote. Está bien loco, güey. Si a él lejos me hizo así de que... Todo esto es broma. Sobra aclarar que es broma. Sobra aclarar que es broma. Que es broma. Ay, güey. Pero está loco. La verdad, estaba muy pirado el niño influencer, güey. Mucho niño influencer. ¿Pero qué hacía, por ejemplo? No, no sé. Ah, con niño influencer no hablaba. Ah, sí que hay niños influencers. Porque es que no sabía hablar. O sea, no sabía poner círculo en círculo en estrella en estrella. Imagínate que un bebé ya hablara bien cabrón. Ese es el futuro, güey. Eso estamos a nada. Un boxing, ¿no? De Fisher Price. Un bebé. Sí, acostados así, güey. Quiero agua. Que sea en el bebé Suerox. Que ayer estábamos hablando del bebé Suerox. De Michelada. ¿Te acuerdas del bebé Suerox? Sí, el bebé Suerox. El bebé Suerox. El bebé Suerox traía traje, ¿no? ¿Puedes poner este contexto en lo que lo buscó, Carlos? El bebé Suerox era un comercial de los dos miles. Varios. Varios. Que recuerdo mucho el sabor Michelada, la verdad. Y era, pues, como un bebé nada más ahí hablando pero con traje. Era... Y una voz de señor. Paps. La verdad. Ajá. O voz de mi rey, güey. Ajá. Y como que combinaban la deshidratación que puede sufrir un bebé con la deshidratación de la cruda. Exacto. ¿Tú sabías de esta campaña, Domingo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que por si no sabían hay muchas cosas en común. O sea, que cuando van un bebé llorando está crudo. Exacto. Por eso dicen que el papá tiene que cuidar al bebé, ¿no? Ajá. Ese viejo. Carlos. Che viejo miado. Che viejo miado, güey. Ya ves que Carla siempre tiene una frase nueva, ¿no? Esa es la nueva que me encanta. Che viejo miado. El viejo miado. ¿Quieres que te cuente de dónde salió el viejo miado? Viejo miado cuenta la leyenda que un güey se orinó de peda en el huoco. Así, de que pues se meó, ¿no? En el bar de comedia huoco. En el bar de comedia un comediante. Un comediante, ¿no? Sí, un comediante se meó. No vamos a decir el nombre porque no es justo por la misma. Sí, está bien. Ni siquiera me acuerdo del nombre. Domingo estaba ahí, Domingo es parte y estábamos con nuestros amigos. No, y si se acordaban no te lo diría. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo sí me acuerdo pero les digo fuera de cámaras, ¿no? Y este güey viendo el episodio así. Ya lo saben cuatro personas más. O clásico que corte el clip y lo sube. Güey, hablaron de mí. Che viejo miado. Che viejo miado. No, pero y alguien estaba contando esa historia de el güey que se meó. Dijo, ah, como este güey que se meó. Entonces, eh, pues como yo decía siempre piche viejo. Viejo algo. Ajá, me refiré ese rujo. Piche viejo. Dar la meta del viejo y algo estúpido, ¿no? Piche viejo atascado, güey. Piche viejo idiota, güey. Piche viejo menso. Piche viejo menso. Piche viejo ridículo. Piche viejo ridículo, güey. Y salió y creo que dije piche viejo miado. Y de ahí entonces dio mucha risa. Y ya lo empezamos a usar con frases meadas, ¿verdad? Ajá, se empezó a usar para todo. Se empezó a usar para todo. Alguien mal copiando eran, ah, ya te estás meando, güey. Te estás meando aquí en la pedra. Piche viejo. Piche viejo. Meado. Nos tocó que ayer nos tuvimos con un compa en su coche, güey. Y y él le dijimos vámonos en caravana al show. Tengo un show al rato en el W39. ¿Por qué dejamos esa historia la dejamos para nuestros amigos de Patreon? ¿Qué te parece? ¿Eso va para Patreon? Sí. Sí, está bien divertida, güey. Está bien divertida, güey. Vamos muy show de Don Peter. Nos vamos al exclusivo. Nos vamos al exclusivo. Así es, tropas. Si quieres disfrutar de este contenido especial, únete a Patreon. Recuerda que tendrás neurosis y ánimo antes que en cualquier otra plataforma. Episodios completos, contenido exclusivo, apapachos, recompensas y el cariño del tío Richie. ¡Guau! ¡Qué anécdota! Se aprendió muchísimo, se dio contexto y aparte salieron dos grandes frases que fue... Si te vas a mear, llévate un pañal y siempre un viejo meado se puede cambiar el pantalón. El pantalón con este, pues de reivindicación, ¿no? Un viejo, vieja o vieje meado, ¿eh? Todos nos podemos orinar. Todos nos orinamos. Entonces, no hay problema. Y todos podemos caer, ¿no? Sí. ¿Algún día? Todos nos hemos miado. Sin duda alguna. Sí, sin duda alguna. Todos nos hemos miado en... Hace menos de siete días, ¿eh? Sí, sí, sí. Casi una vez a la semana mínimo te mías, güey. Te orinas. Te mías. Te mías. Siempre me emputo con mi mamá porque dice mierda. Y le digo, ¡No, mamá! Se dice mierda. Dice, ¡Ah, me vale mierda! Voy a hacer tinga. Exacto. Y vas a ver igual. Sí, sí, sí. Oye, güey. ¿Qué me decías de las fotos que se hacen? Traigo un tema, Carlita, ¿no? Traigo un tema. Decías que de repente nosotros nos tenemos que hacer fotos. ¿No es como que a los comediantes nos mame hacer fotos? Es bien incómodo, güey. Yo todavía no me acostumbré un mes. Ahí pasa así. A ver, hazle así. Así, ajá. Y a ver, a ver, como que ríete. Ahora sorprende. Ahora sorpréndete, pero pues tienes que hacer lo que para la marca, que para anunciar el show, que para el poster. Acá los que anuncian su show así. Yo soy uno de esos. Yo sí anunciaba mi show de... Ajá, o la clásica del micro, ¿no? La del comediante, la clásica del micrófono. O sea, agarrar una foto de un culero ahí que le plagiaste y estás ahí. Pareces predicador cristiano ahí. Engañando y diciendo que somos parientes del mono. Las, las, las... Bueno, a mí... Monas y los monos hacen monitos. Las fotos a mí se me hacen bien difíciles, güey. Todavía no le encuentro el... El modo. El cómo posar, ajá. Es como... Esa es otra... Otra foto de Carla, ¿no? Las fotos se me hacen bien difíciles. Y si haces una foto a Carla y Carla... Ay. La volteo. Pero esto, ¿dónde fue? ¿O cómo? ¿Qué esto pasó hace rato? ¿Cómo fue? ¿Pero qué es esto? Entonces ahí te paras, Pero hay gente que... Hay gente. No tiene shows. Hay gente que... Que no... Es necesidad contratar un fotógrafo y hacerse fotos. Y hay gente... O sea, hay gente que no tiene la necesidad y lo va a hacer... Y ahí anda en la mexicana tomándose fotos. En el pinche... Ahora es el que... No sé si es su maya. En el pinche su maya. Ahí anda en el moro cambiándose de outfit. Ahí en el camión de reforma. Exacto. Ahí estaba de Catrina ahí. Exacto. Sí, güey. Y como... Se me hace raro como... ¿Qué onda, no? O sea... Nos tocó ver a una morra una... No sé si se iba a casar. ¿Te acuerdas? En Chicago. Que había una morra que estaba haciendo como fotos con un vestido de novia. Ah, sí. Se iba a casar y le hicieron así sus fotos. ¿Pero crees que haya sido novia o crees que haya sido como para un vestido? No, porque nadie es de vestido. Ah, no, porque sea un vestido... Y ahí estaba cambiándose en media plaza, güey. Claro. Ok, eso tenía un objetivo. Lo que quiere decir Carla ahorita es que hay gente que tiene un empleo regular. Ajá, porque tú tías Cecilia, de la nada se paga un fotógrafo. Yo creo que es que... ¿En qué otra ocasión ves a gente en reforma tomándose fotos? Cuando van a hacer sus 15 años. 15 años y boda, ¿no? Porque ilusiona... ¿Qué pasa con los 15 años? ¿Por qué la que enseñé experiencia en sus 15 años? Porque es un momento, ¿no? Es un momento. De brillar. Ajá. Presentar en sociedad. Exacto. ¿Qué más? Pero es 3 de marzo. ¿Qué otra característica tiene? Es tu fiesta. Es una fiesta, ¿no? Sí, pero pues... Pero es tarde de ti. Entonces, ahora la gente tiene la oportunidad de poder... Hacerlo todo el tiempo. Hacerlo todo el tiempo. Un 3 de marzo, ¿qué se celebra? Nada. Quiero celebrar mi belleza y me voy a reformar. A tomar su foto. Ajá, pero señora, usted trabaja en Inbursa. Bueno, pero me siento bella. Hoy no... Son unas fotos de currículum, ¿no? Sí. Estas de currículum. Pal Face. Pal Face. Se me hace raro como que lo cuestiono. Digo, no tengo nada en contra, pero... Pero qué hubo con eso. Pero qué onda, o sea... Pero qué onda el contratar a un fotógrafo para que te vaya y te haga una sesión en La Mexicana y en El Ángel, ¿no? La verdad. Y espérate, peor tantito, que lo... Le metas promoción a Instagram para que esa foto que te tomaste en el parque La Mexicana llegue más... Güey, yo he encontrado... Uy, a veces el algoritmo me lleva a esos lugares. Sí, así que... Un beso. Brian Marvin acá. Ajá, exacto. No, y aparte aparece ahí publicidad, güey. Ajá. Abajo dices, no más... Pagan publicidad y tienes que pagar un demográfico para que aparezca en ciertos lugares. Yo cada vez que me salen una de esas fotos que solo es un perfil con publicidad, pongo precio, 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 precio. Así, pero todo el tiempo pregunto por el precio. No sé qué me estás vendiendo, pero es publicidad, güey. Algo, güey. Algo, algo quieres que compres. Algo que quiero comprar. Ajá, sí, justo. ¿Cuánto cuesta? No sé qué estás vendiendo en tu publicidad. No, 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 no. Su lente es oscuro, sirve. Ajá. Sal adelante. Muy... Todo está en la mente, bro. Sí, exacto. Esos perfiles se me hacen una joya. A veces Instagram me los lanza. Me encantan esos perfiles para que me los sigan lanzando. Ah, sí, que te escucha Instagram y te los siga mandando, ¿no? Me encantan esos perfiles, siga los mandando. Me gustan los perfiles con publicidad. Con publicidad, ajá. Las playeras irónicas. Ah, no, ese le hablé a tu Instagram, déjame hablar. Ay, ya confundiste todo. Pero eso está bien loco de Instagram. O sea, como que hagan eso, se me hace loco, como, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No crees que también sea una cosa de ego? Claro. Bastante, ¿no? Ajá. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Se ha seguido involucrado. Pero mira, yo creo que mientras no lo hagas por los likes y te está divirtiendo hacerlo. No, pero sin duda se hace por los likes, la verdad. Sí, o sea, la verdad a mí me dicen, oye, te hago una sesión de fotos, no. Y cuando son necesarias, también les digo que no. O sea, es como, no me gusta, güey. Es incómodo. O sea, lo que yo cuestiono es verga, güey. Es bien incómodo. ¿Cómo lo hacen? O sea, y no es como que, no, no, que me cueste hacerlo, pero la verdad es incómodo y a veces es difícil hacerlo. Y gente que lo hace por voluntad propia de, ay, lo quiero hacer y yo sí tengo mis poses practicadas. Es verga, güey. ¿Qué buscaste en Pinterest tú para saber hacer esas? Ajá, claro, sí. Sí, sí, sí. Como un levantado de nalgas. Pues al revés, es la otra pierna. Ajá, y pon la pierna hacia adelante. Exacto. No, no, la otra pierna es la que tienes que poner para que las pupis se traigan más grandes del otro lado. Exacto, entonces ganas espacio con las dos. Ajá, sí, exacto, güey. Y ahí la mexicana. El Sumaya. El Sumaya, güey. La manzana mordida. El Sumaya. O muy Mazarik. Sí. Muy Mazarik. O sea, el negocio que sea afuera de Gucci, afuera de Chilin Balam de Mazarik. Están medio ciclados porque la Romero Rubio está bien chida, güey. Y hay un chingo de color en la Romero Rubio, güey. La Romero Rubio es Mazarik. Y se come sabroso en la Romero Rubio. No es por el aeropuerto, güey. Ah, la Romero Rubio. Entonces ahí puedes andar en la Romero Rubio y hacerte fotos, pero no. Y digas ir al pinche Sumaya donde están todos, güey. Claro, no. Exacto. Eso se me hace raro. En el Coyote, güey, de ahí entrando a Nesa. Ahí en la cabeza de Juárez. ¿Verdad? Ah, huevo. Sí, como que se me hace raro. Lo cuestiono, sí. Oye, Chicuela, ¿qué se viene para ti, Chicuela? ¿Qué se viene? Están las entrevistas. Regresan las entrevistas. Regresan las famosas entrevistas. Regresan las famosas entrevistas. Que Dua Lipa ya vio una y le gustó. Eh, Cali Uchis. Cali Uchis. Dua Lipa, grabame. Son primas. Tienen su phone. Tienen su phone. Estoy bien anciano. Oye, que Britney Spears. Ah, Free. Ya sé Free Britney. Sí. Qué bueno. Free Britney. Un beso a Britney. Sí, donde quieras que esté. Eso fue, sí. Entonces. Ah, regresan las entrevistas. Eh, la verdad, sí, estuvo bien loco. Eh, Cali Uchis. Hice reír a Cali Uchis con una de sus entrevistas. Cuando la entreviste, obviamente, cuando la vio. Porque son reales. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya. Ah. Ah. Ché, bien cambiado. Pero, eh, regresan las entrevistas. Eh, y, eh, también voy a tener un programa de sexología por Unicable. Nah. Ah. A Chile, yo sí lo vería. Ayer estaba viendo... Tengo Blim. Ah, te encanta la televisión basura, te fascina. Y ayer, eh, recordé que existía Susana Adicción. Ah, no, Susana Zabaleta, ¿eh? Susana Adicción, estoy en Blim, wey. Susana Adicción. ¿Y tú pudiste ver eso? No, wey, no. No, no, no. No, ayer a las 3 de la mañana, estoy sola y caliente. No, no es cierto, no. No es cierto, no. Eres la única persona que conozco que tiene Blim y lo disfruta y le saca provecho. Siempre, siempre que puedo recomendarle a alguien que vea algo de Blim, siempre lo voy a hacer. ¿Qué nos recomiendas de Blim? Eh, recomiendo de Blim, eh, R, R, B, ¿no? No, 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 no. Para quien no sepa. Entonces, eh, hay un programa que se llama el programa 3.0 que lo conduce una morra de Televisa que, bueno, ella como que lo sabe hacer, ¿no? Cool, pero hay una estrella que lo hace increíblemente mal que se llama Gusquijas, wey. Pueden al like el loco, wey. Al like el loco, ese güey era Viner, ¿no? Ajá. Era de los que como que yo molestaba a mi mamá en Vine, pero ese güey era de que chinga tu madre, mamá. Sí. Casi, ay. O sea, es ironía, no sé de eso, ¿no? Sí, no, pero ay qué loco lo conducían a mams, wey. Wey, entrevistan a López Dóriga, wey. López, o sea, el ay qué loco hablaba y el López Dóriga nada más le hablaba a la morra, wey, porque como la caza. ¿Qué le han preguntado el ay qué loco? El ay qué loco. ¿Do you flex López Dóriga? No, es que no me acuerdo, pero cosas muy pendejas, ¿no? Como, pero el periodismo bien, ¿verdad? Y López Dóriga así como, ¿qué pasó, wey? No, una mierda, wey, una mierda. Vi ese, ah, uy, y, ah, es que había un especial de Halloween del programa 3.0 con el primo de ay qué loco, wey. no me acuerdo, pero igual era algo así, pero bueno, eso ve en Blim. Ok. Eso ve en Blim, me gusta ver mucho eso, bueno, eso, no eso, la película, pero, el shitbusting. Wow. El shitbusting. Oye, hay algo muy bonito que probablemente ya has hablado en otros podcasts, pero, eh, ¿qué? Que, tú eras mesera en el buco. Ah, sí, yo, eh, sí, pues, o sea, sí, al final eso acabé siendo, porque empecé a trabajar como producción, o sea, yo entré ahí. ¿No te dijiste? Yo quiero hacer comedia. Ajá. Ya tomé mi culo con el marzo. Empecé a hacer stand-up y la neta, como que me enculé luego, luego, wey, como que dije, verga, wey, nunca había sentido esto, entonces llegaron mis prácticas y al chile fue Macario Brujo, yo tomé un taller con Macario Brujo y le dije, wey, la neta, ahorita tengo que entrar a trabajar en una empresa a hacer mis prácticas y le dije, pero la neta, quiero hacer esto, wey, y me dijo, wey, busca la manera de salirte con la tuya y hay un lugar en La Condesa que es un comedy club, busca trabajar ahí y yo dije, ah, sí, es cierto, y eso ya me convenció. La neta, el taller de Macario está muy bonito. Oh, qué bonita, wey, qué romántica la idea de Macario, que te gusta tanto la comedia, métete a trabajar a un bar, gana dinero y en el proceso, mucha gente va a estar ahí aplicando ahorita el W1. Te lo juro, como que no te enseña mucho a hacer chistes, sino como te enseña a encularte con la comedia y te enseña a entender qué es pasártela bien y así. Ah, huevo, arriba. Sí, la neta, el Macario, siempre se la pone. Nah, claro, wey, un ídolo y me convenció, dije, chile, wey, sí quiero hacer esto. Entonces, fui un día a una junta con Iván, le dije a una morra que trabajaba ahí, de oye, yo pensé que era comedy central, entonces, dije, yo puedo hacer mis prácticas porque, wey, el 130, siempre es un logo de comedy central. Ya chique, wey. Voy a decir esto, público, ¿sabes quién lo quitó? Nosotros. Eso. ¿Por qué? ¿Por qué? No es cierto. En el aniversario de Neurosis y Ánimo. No, pero ahí te va, todo empezó. El de las escaleras. Todo empezó. no, no, había un logo en el escenario que era una medalla para el lugar, como que habían producido con comedy central, estaba bien. Y me fue a ver una amiga, no voy a decir su nombre porque comedy central la va a querer matar. Me fue a ver al show y acabando el show me dijo, oye, ¿cuándo te paga comedy central? Y yo, nada, o sea, me pagan por proyecto cuando hago algo con ellos. ¿Y por qué tienes un anuncio de ellos durante todo tu show? Y yo, entonces cuando hicimos el live de Neurosis y Ánimo, lo quitamos y le pusimos la flor de Neurosis y Ánimo. Y creo que sigue ahí o... No, ya, luego le dije a Rodrigo, esto se ve muy naco, que la gente ya como, güey, güey, este punk viene a hacer lo que quiera con el lugar, güey. Y aparte ya tenemos ahí Neurosis y Ánimo en una pancarta. También al güey del W139 le gusta como guardar basura de shows y dejarla en el lugar como de recuerdo. Ah, bueno, y entonces yo pensé que era comedy y le dijo una morra que trabajaba ahí antes, le dijo, oye, güey, ¿crees que yo puedo hacer mis prácticas aquí? Y la de taberguisima esa morra me dijo, sí, güey, sin pedos. Me dijo, regresa la próxima semana porque yo le dije, tengo que llenar unas hojas. Me dijo, regrésala, yo la lleno contigo y después vienes a como a junta que conozcas al productor. Y recuerdo que, pues llegué a la otra semana, llenó mis papeles. Llega y el productor está ahí, Iván Juárez, que es un tipazo, güey. Pero o sea, güey, o sea, cuando yo entré y decían que Iván Juárez era bien malvado, güey, que era malo, güey. No era malo, yo simplemente era el encargado de ver todos los filtros de comida mexicana para cierta cantidad de comediantes que le solicitaban. Sí. Entonces era estricto, era como. Lo tenían como un villano. ¿Dar risa o no dar risa? Exacto. Es que ese güey, a la gente le gustó mi show y no me metió a Comedy Central. Claro. No, güey. Ahí sí, pero sí también, eran tus tíos, güey, cómo no les iba a gustar. Sí, güey, todos eran tus tíos. Pero bueno, el chiste es que llegué a la junta, bueno, un día antes, un día antes de mi junta, con Iván. Sí, no, porque el hueco lo llenas con tu familia. Lo llenaste con tu pinche familia, güey, para tus prácticas de Comedy Central y no le gustaste al güey de Comedy Central. Y, este, ah, recuerdo que un día antes de tener yo mi junta con Iván, güey, como que yo estaba para Guerra de Escuelas. Guerra de Escuelas era una competencia de güeyes nuevos, ¿no? Entonces estaba ahí, Iván estaba pegando eso, como los logos, y me dice, ay, ¿ya estás lista? Y le digo, sí, yo estoy lista, y tú, ¿ya estás listo? Como si fuera a concursar. ¿Sabes que era comediante? Sí, güey. También le pinche viejomeado, se la pasa en shorts, güey. Sí, güey. Se la pasa en shorts, Tiene el look de comediante Iván Juárez, lo amo, lo amo, pero tiene el look de viejomeado, güey. Sí, güey. Y ya me dijo, Nel, soy el productor. Él ha aplicado, güey, el domingo. Quedó bien. Y ya me dijo, Nel, soy el productor, y yo, ah, sí, sí, estoy lista. Y ya me fui, y ya el otro día fui a la junta y llegué y hablé con él y le dije como, pues yo, si era vergas en lo que iba a dedicarme, o sea, yo había conseguido unos patrocinios ahí y había hablado con el castillo, ¿sabes? Yo he hecho cosas chidas. Le dije, he hecho esto, nunca he trabajado en producción ni en comedia y nada, pero pues puedo hacerlo, güey. Me dijo que iba y ya empecé a ir a trabajar y la neta, pues como que yo me viví muy chido con Iván. Recuerdo que tenía muchos pedos con los güeyes que trabajaban ahí porque era como, ay, yo no quiero hacer eso, güey, la neta, no me pongas a hacer eso, está muy estúpido que me pongas a hacer eso. ¿Cómo qué? Lo hacemos como, me cagaba, yo soy pendejísima para los números, güey. Entonces me ponían como para chingar, porque no me llevaba bien con un güey, para chingarme me ponían a cobrar guoco, güey. Y le decía, güey, no seas ojete, güey, voy a perder yo y también vas a perder tú, güey. Yo no sé contar, güey. Y luego que una vez como que se quejó muy cabrón y fue a hablar con Iván y como que Iván me dijo, güey, la neta, a mí me gusta que trabajes aquí porque tú sí te pones al pedo, güey, y dices las cosas que te parecen y que no te parecen. Me dicen, tú sigues haciendo lo que sigues haciendo, nada más, tú saca, o sea, yo te voy a proteger y todo y cool. Y ya nada, trabajé seis meses en producción, que la neta, mi trabajo de producción era recibir gente en la entrada que me mamaba, güey, porque siempre me ponía a cotorrear con la gente. Era como, vienen dos y ahí cotorreaba tantito con ellos. pasen por aquí, chico. Ajá, pasen, yo pepedón, siempre me peleaba con el güey que arreglaba las mesas. Y además, esto está muy mal que lo diga, pero de repente iba yo al Woco y llegaba Carla y me decía, me preguntan que si te quieres meter en el aino pa' ahorita. Ah, sí, claro. Esto está muy mal, me estoy diciendo todo atascado. Sí, pero el cinco. Yo dije, sí, sí, ahí ponme. Y como que siempre pensé que era una persona del Woco que mandaba a Carla para que me dieran ese servicio. Luego entendí que era fan. Carla era fan. Entonces me veía entrar a mí, no voy a hacer otros nepotismos, no voy a quemar a colegas, pero a unos, a algunos era fan y decía como, ahí está ese chico. Ahí está ese chico. ¿Qué se te pedió una vez? Ah, claro, no, y como que hiciera regla de, güey, si llega alguien acá, a Woco tienes que llegar y decirle que se quiere subir. Y decía, pues bueno, obvio, y la, recuerdo que una vez, güey, yo estaba trabajando ahí y agarraste y me, como siempre que estaba, yo era muy fan, o sea, soy muy fan de Ricardo, pero ahora somos amigos y las cosas cambiaron, ya sabes como. Ya me caga la verga del viejo miado. Ya me ves con un viejo miado, ya me ves con el viejo miado que soy, güey. O sea, pues sí, Richie, pero es un pinche viejo miadísimo, la verdad. Que no se les olvide. Sí, acá, muy Richie, pero es un viejo miadísimo. Es un viejo miado, ya. Entonces ya la cosa es muy diferente y este, y un día iba pasando y siempre que estaba Ricardo en Woco me iba mal, güey, yo era como de verga, güey, ¿por qué hoy, güey? Ayer me fue bien, güey, porque hoy tanqué. Por miada. Por miada, güey. Recuerdo que una vez, yo iba bajando una vez que fue muy mal y Ricardo se acercó y me dijo, no te preocupes, toda esta gente que te vio hoy no se va a acordar de ti entonces que te valga verga si te va bien o te va mal y nada, de verdad sí me hiciste sentir mejor esta noche, güey, fue de, ay, a huevo, pues al chile sí. O sea, suena feo en primer contexto, pero como comediante tú te vas pensando que esa gente se va a ir, se va a subir a su coche y va a decir, vimos a 15 cómicos esta noche de octubre. Pero, pero Carla Cama, qué mal la comedia. Al contrario, se les hace malo y lo van a sacar el puto celular o se van a poner a hacer, su mente se va a ir a otro lado y van a olvidar tu nombre, entonces eso te tiene que motivar pero yo diría que fueron grandes tiempos trabajar ahí, o sea, estuvo chistoso, o sea, la gente era muy chistoso trabajar ahí. y ahora que se siente me hacía bien pendeja muchas veces, o sea, pendejísima. Como yo recibía a la gente en la puerta, güey, el domingo sabe, me iba a hablar con el domingo a veces. Está reconociendo públicamente que se hacía pendeja. Lo he dicho en el show con Iván en frente de Iván, tú sabías que me hacía pendeja, pero te caía bien. Me caigo. Te caigo bien. Ahora ya te doy y te comí. Y ahora ya, a ver, a ver, dime algo. A ver, córreme. A ver, ahora hasta me quieres en la entrada, ¿verdad? Ahora me dijiste, por favor, recibe boletos en tu show. Estaba pensando en hacer eso nada más por chistoso, pero no sé si se puede. Recibir boletos. Es buena activación, o sea, vas a chambear más ese día, pero... Exacto, pero divertido. Va a ser un buen regreso a los viejos tiempos. Te quiero y te admiro mucho y me encanta ese deseo que tienes de subirte y subirte y ser cagada y tienes ahorita una hora que es muy buena. Ay, gracias, muchas gracias. Y la vas a... La estás toreando ya, ¿no? Eh, pues, fui a Puebla, llenamos Puebla, güey, y estuvo bien loco. ¿Verdad? Al principio pensamos que no íbamos a llenar porque llegamos y había dos mesas. Y le dije, no, güey, ya nos viamos en Puebla, güey, nos viamos en Puebla, güey. Y ya una hora después y ya estaba lleno. Eso es todo otra vez. Me da gusto. Y bueno, ya hay otras fechas. ¿Dónde? Eh, voy a San Luis Potosí el 26 de noviembre con Isabel Fernández y a León el 3 de diciembre con Isabel Fernández también. Y estén al tanto a las fechas que tiene sola por acá. A las fechas que tengo sola. Ya salió, pero el 11 tuve. Ya salió, ¿verdad? Ah, sí, pero yo creo que en diciembre vamos a tener otra fecha. Qué risas. Me la pasé cabrón, Bueno, chequenla en sus redes para que no la sigan en TikTok, es una servididad en TikTok, está bien chistosa. Arroa Carla Camacho. V. Carla Camacho. 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 ¿Ya has visto? ¿Qué divertido eso, güey? Me va a molestar. El otro día, güey, no lo tengo que platicar, güey, se está echando un cigarro después del show y estaba sentada así en una esquina y está con su celular así y estaba enojada en serio y la veo hablar por teléfono y veo como dice No, 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 no. No voy a caer ante tus manipulaciones. Y yo, ¡verga la mafia rusa, güey! ¿Quién es? Y empecé como a preguntar pero sin querer saberlo, ¿no? Sabes que me encanta esta parte de ay, mantén el misterio, mantén tantito misterio. Entonces estábamos Alex Fernández y yo decíamos güey, ¿a quién le habló así? Y yo decía Alex, ¿a quién le habló así? Y me decía No sé, no me dice Carla, ¿a quién le hablaste así? Aparte, aparte No, 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 aparte eso fue lo mejor ¿A quién le hablaste así? No les voy a decir Ya me voy, chico Traía su botita que acaba de romper la madre, güey grabando Porque nunca esperas esa de Carla, ¿no? Y ahí se fue con su bote Sí, yo así caminaba con la cabina conmigo Si voltear y ver a Carla nunca me vino con un cigarro No voy a caer ante tus manipulaciones A mí no me vas a manipular A mí no me vas a manipular Y lo va a decir Y explotó algo Sí, explotó el guay Te amo mucho Yo a ti Te quiero mucho Yo también Me hace reír demasiado Además, güey Muchas gracias Bueno, ya la he contado aquí, pero en Querétaro cuando estaba yo en el baño Querétaro, ahí pasó todo, ¿no? Querétaro, ahí pasó todo Sí, ahí pasó la magia que estaba en 2019 ¿Octubre? No, 2018 ¿2020? No, 2019 Fue un pandemia ¿20? Porque ella es 21, ¿verdad? ¿20? Sí, fue 20 que fuimos con Isabel y Carla y estoy formada en el baño de hombres y el güey no le puso el seguro Entonces toco nadie responde abro la puerta y está meando un güey y le digo perdón, perdón, perdón y se escucha a Carla Camacho atrás diciendo ¡Pero qué pitote! ¡Qué viejo mión! Te quiero mucho traes ahí proyectillo en Puerta ¿no? Proyecto Misterioso en Puerta Traigo las entrevistas traigo va a ser un programa ahora con Slobotsky ¿Se puede decir? Sí, creo que sí Sí, ya lo dije Ok, sí, sí Se llama Bueno, creo que el nombre todavía no pero algo de comida Ok Se llama Yumi 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 Es cierto No, pero está eso con Slobo y regresan mis entrevistas y el próximo año pues Espérense, Chicuelos Espérense, Chicuelos Se viene fuerte Se viene fuerte Ya tengo show completo, güey No mames Y pues nada Y también show con Issa Así que vayan Hay dos por uno O sea, dos por uno que nos pueden ver De comedia Sí, no de descuentos de precios No Y luego de la pandemia Necesitamos tragar los comediantes Menos, hombre A ver Bueno, ahí pues están los links abajo en donde pueden adquirir sus boletos No olviden que también pueden comprar su merch de Richo Farrell Viene pronto mi merch Viene pronto la merch de Carla Ya había unas chidas Y una precisamente dice ¡Eh! Entonces vamos a hacer un regalo Se van a ir porque se ponen un chingo de playeras Se ponen un chingo de playeras Entonces a la persona que ¡Me traiga el zapato de su mamá! A las primeras tres personas que comenten cuántos ¡Eh! dijo Carla en el programa Le vamos a mandar su kit de Neurosis y Ánimo Me encargo de playeras Me parece excelente Cámara Nos despedimos ¡Nos vemos! ¡Se cuida! ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero mucho! ¡Eres un ejemplo! ¡Ey! ¡No se olviden de la banda! ¡No se olviden de la banda! ¡No se olviden de la banda! ¡De los viejos miados! ¡De las viejas miadas! ¡De los viejes miades! ¡Míades! ¡Los viajes! ¡Exacto! ¡Eh! ¡Ahora yo lo dije! Hay que luego hacer un episodio en el que estén Mexa, Domingo y Carla porque siento que va a ser pura... ¡Pura miación! ¡Nos vamos a mear! ¡Nos miamos! El misterio episodio miado de Neurosis y Ánimo ¡Qué horror! También ¿cuántas veces dijo miado? Otros tres kits de Neurosis y Ánimo para ver cuántas veces se dijo miado sin contar Patreon ¡Ya! ¡Nos pedimos gracias a los de Patreon! ¡Bye! Y gracias ¡Adiós! Nos vemos el lunes y jueves 8pm Neurosis y Ánimo en sus pantallas sus oídos Ánimo Una y otra vez Porque no todo se va a acabar Ánimo Volvamos a empezar Ánimo